Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de mod de minecraft Y hoy os voy a enseñar un mod Madre mía que mod Madre mía que mod El mod de Swallow Lane El interfaz y mira me traigo a Cristina Y fijaos se le ve la vida Mira como en el juego y si le pego te puedo pegar Pégame Si le pego ves baja Y se le va rellenando y eso es super chulo Para 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 Y no solo eso no solo es la barra de vida Aunque hay un mod que es solo la barra de vida Para los que no les gusta el inventario Sino que también tenemos El menú igual que en Swallow Lane Por ejemplo puedo ver aquí el equipamiento que tengo Por ejemplo me voy a equipar No se que has puesto ahí pero se me ha roto todo el suelo Ahora vale Igual es porque tengo que cambiar las opciones del minecraft o algo Pero bueno mira Por ejemplo puedo hacer así y soltarle a ella un arma Como por ejemplo una espada de diamante Y le puedo soltar también un casco de diamante Y un peto de diamante De hecho voy a entrar un momentito en las opciones chicos Porque me está haciendo cosas raras en minecraft Y simplemente se da porque en vídeo tengo multicore Ahí estamos Es de smooth mucho mejor Ala ¿Veis? Y ahí se le ve ya con su armadurica y todo Y ahora yo me voy a equipar lo mío ¡Ey! Nice está invitando a Party Pero déjame que lo haga yo ¡Eso sin querer! ¡Eso sin querer! A ver Me voy a equipar mi arma Ahí estamos Y me voy a equipar Mi casco Y bueno el peto y el casco Ahora te digo como lo he hecho Nada, yo sé como te lo has hecho Una cosa es que tenemos más opciones O sea aquí tenemos lo que sea el ítem Luego una cosa que me gustó mucho Que es esto de las skills Que por ejemplo puedes decir Sprinting ¿Vale? O sea correr ¿Y qué pasa? Que vas todo el rato corriendo Mira Y no tienes que darle tú al botón Ni nada Sino que vas todo el rato corriendo Y cuando quieras quitarlo Pues le das aquí a skill Y lo quitas También puedes darle a crafting Y te sale el inventario normal Para ver el crafteo Y tenemos más opciones Por ejemplo La que he hecho Cristina ahora Que sería esta de aquí Hacer party Gremios Amigos Por ejemplo Voy a añadir a Cristina Amigos ¡Tachán! Y ahora ya tengo ahí a Nighties Y la voy a invitar a una party ¿Ey? ¿Cómo has hecho la party? Ahí ¡Oh! Te veo Pero ¿Cómo que me ves? ¡Oh es verdad! Mira salió ¡Uh! Sabe ahí debajo A ver si te pego No No te puedo pegar Porque he estado en party ¿O qué? Sí, sí ¡Oh! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Che! Tranquila ¿Veis? Se ve la vida y cómo se recupera Y de hecho Cuando nos quedemos sin comida Va a ser un icono Pégame otra vez Para, para, para A ver que me cure A ver si sale iconito Porque no estoy en creativo Así que tiene que salir ¿Te doy otra vez? Sí, me doy otra vez Yo también te doy Toma, toma Toma Está, está Relaja La cosa es que ahora Nos tendría que salir Y aprender a correr Como un loco Que así saldrá más rápido Nos tendría que salir Un icono ahí de la comida Y entonces cuando sale Un icono de la comida Tenemos que comer Porque no se nos recupera la vida O sea que No sale la comida ahí todo el rato Sino que sale después de De un ratín Pero se ve que Cerditos Cerditos Se ve que ahora no quiere salir Los enemigos también salen Fijaos Vamos a mirar al cerdito Pero a los enemigos también les sale La barra de vida Súper chula ¿Vale? Y además me ha encantado Porque cuando muere un enemigo Desaparece como Desbora online Está súper chulo Es una pasada este mod De verdad O sea lo he visto y he dicho Buah Hoy Hoy tenía que hacer vídeos De esos resubidos Por el copyright Pero hoy Hoy subo este mod ¿Por qué quiero que lo veáis En mi canal? Me cago en la leche De hecho puedo Matarte A ver si también te mueres igual Vale A ver Toma, toma, toma Estás dura, eh Sí, también te mueres igual Y sueltas las cosas Qué gracia Me ha matado Qué gracia Vale, pero ya no estamos en party Porque te he matado Sí Jopeta A ver, voy contigo Ya estoy aquí Eh, voy contigo Estoy a tu lado Estás a mi lado A ver que te voy a dar tus cositas Uy, no sé qué he tirado Ah, lo tuyo, sí Ahí, ahí Ya está Chán Ah, póntelo Es un poco irreversado Lo del inventario Quizás el mod quedaría más chulo Solo para lo de la barra de vida Porque está muy chulo Pero me gusta mucho Porque puedes crear parties y demás Y eso de crear parties Es muy molón A ver, party, create ¿No? Y ya te invita directamente Así de sencillo Sí No te veo que te vaya Pero si la me party A ver, le da aquí a party Create Ah, no hay chinges Venga, pues está Te invito yo Y ahora tenemos aquí otra opción Que no he visto Vamos a seguir viendo opciones Ahí molonas Que es esta del chat No sé para qué vale Pero supongo que será para algo Para el multijugador O lo que sea O lo que sea Luego tenemos aquí Para ver las misiones Que en este caso serían los logrobes Madera del líder Golpea un árbol Hasta que caiga el bloque del tronco Pues vamos a buscar un árbol ¿Dónde hay un árbol? ¿Ha visto árboles por ahí? Ah... No No veo árboles por ningún lado Bueno, esto que va a ser Como un cubo al cuadro Que no encontramos las selvas ¿O qué? Por aquí creo que había árboles A ver, espérate Voy, voy, voy De hecho hay otra función En ese mismo apartado Que es Field map ¿Vale? Que sale así como En color azul Y luego puedes ver también De las mazmorras Es un poco así cutrecillo Pero se ve No, no hay árbol Y luego la última opción Que tenemos sería Para entrar a las opciones del juego Al menú principal este del juego O directamente para desloguear Que sea pues Evidentemente para salir No hace falta que os explique eso Porque creo que es Es más que evidente Vaya A ver, a ver ¿No hay árboles? No No hay ninguno ¡Papete! Yo quiero un árbol Quiero probar lo de los logros A ver, a ver, a ver Tiene que haber alguno ¿No? Que no No hay árboles Sí, hay árboles Sí, hay árboles No sé dónde ¿Dónde? ¿Algún lado? Ya lo estoy buscando yo Pero no Mira, ¿sabe dónde Yo saco yo el árbol? El creativo Mira, qué fácil Voy a poner el creativo Voy a sacar un bloque de madera Y ya está Madera Madera sin aceras Es posible A ver Tronco Ahí está ¿Por qué no vasca brote Y polvo de hueso? No, porque así es más fácil Mira Ya está Ahora me cambio otra vez De modo Y ganemos de cero Y con la manita Ya tendríamos que tener Echar el demás Ahí está Madera de líder Ahora vamos a ver Qué es lo que nos sale ¿No? A ver Quest Vamos a ver Manos a la obra Fabricar una mesa de trabajo Con cuatro Lo que sea Es una forma súper fácil De ir haciendo el loro Porque te los va a poner De forma ordenada Te los va a ir poniendo Uno a uno Y va a estar súper chulo Y prácticamente eso es el mod A mí me parece muy útil Me parece, o sea, igual lo del menú es un poco revesado Porque estamos acostumbrados a dar la E y del tirón Entra el inventario en vez de que no salga esto Pero mola por el tema de Poder hacer las partes, o sea, hacer las partes Un puntazo porque queda muy chulo Aunque estaría genial que se te viera dónde estás Porque ahora mismo no tengo ni idea de dónde te metes ¡Ah, me ahogo! Pero ni idea, ni idea No te indica cuándo te estás ahogando ¿No te indica cuándo te estás ahogando? A ver No, eso es verdad Eso me parece un fallito feo Bueno, el mod acaba de salir Todavía tiene mucho que mejorar Pero me encanta lo de las barras de vida Lo del grupo y ese Y que sea todo tan igual al online Moda mogollón Así que nada chicos, si os ha gustado darle un like smash con un montón de bueno ¿Por qué digo un like smash tan rápido? Si hay que ver cómo se instala ¡Hay que ver cómo se instala! ¿Ahora te despides del primer mod en el que sales? No No, no te despides Huevito ¿Y si te mato? ¡Combate conmigo! ¡Combate! ¡Ahora! ¡Pero esto es a muerte! ¡A muerte, a muerte! ¡Aaah! ¡Te he matado en la vida real! Bueno, vamos a ver cómo se instala el mod Que Cristina Cristina acaba de tener un coma ahí Y se ha muerto ¡Hala! ¡Hasta ahora! Para instalar este mod Tenéis que hacerlo como todos los demás Tenéis que tener puesto el Forge y Loctifine En este caso es para la versión 1.7.10 Que es para la única versión que está este mod Y tenéis que tener este archivo Que lo tendréis también en la descripción Al igual que el Forge y Loctifine Lo tendréis en la lista de mis mods Que pondréis por online 1.7.10 Lo que sea Igual no tiene este nombre Pero va a ser este mod Y lo que tenéis que hacer es copiarlo Y iros a vuestra carpeta de Minecraft ¿Vale? Vuestra carpeta de Minecraft La forma más fácil de acceder Es dándole al botón de Windows y R Que el botón de Windows es El que está a la izquierda del teclado Entre Control y Alt Le dejo al botón de Windows y R Os saldrá de ejecutar Poneis porcentaje Aprender a porcentaje Entráis en .minecraft Entráis en mods Y ahí, bueno, en mi caso ya está copiado Pero bueno, si no estuviese copiado Pues vosotros haríais así Lo copiaríais, lo pegaríais, lo moveríais Lo que sea Y ya con eso os funcionaría sin ningún problema Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho A mi el mod me ha encantado Seguramente lo usaremos en alguna serie Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!